¡Uy! ¡Qué miedo! ¡No te vayas! ¡No puedo permitir! ¡Hostia, qué chulo! ¡No te vayas! 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 ¡Tic-tac! ¡Tu vida está en juego! ¡Tic-tac! Te voy a reventar, hija de puta ¡Encuéntrame! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, este es el escondido de mierda, que hay que buscarlo Hay que buscar a la muñeca asquerosa Y no me acuerdo dónde está ¡Ah! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ahhh! ¡Te vayas! ¡Te vayas! ¡Todo se vayan! Uy! Vale, hay que correr. Quedamos... Vamos con tarreloj, vamos con tarreloj. Venga, 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 venga. Puta muñeca de mierda. Ah, te pillé, te pillé hija de puta. Raúl, ¿qué le tratas así? Hijo de tu madre. Ja, ja, ja. Ya eres mía. Jamás conseguirás salir de aquí. Ni tú. Maldito idiota. ¿Pero qué te veáis que estás haciendo? Toma. Vale, hemos ido bastante rápidos en esta partida. Sí, acabó. Esta parte está guapa, es un poco así... ¡Oh! Un poco así de miedo y tal. Mía. Pero está muy bien. Lo solucionaré todo. Más que miedo es agobio, ¿no? Agobio, ¿no? El tema de... Va contra Rarok a este momento. Tengo que salir. Y en el sótano está el niño ese deforme, ese monstruo. Y ya está detrás de todo esto. ¡Para cuantos! ¿Qué más hay aquí? Para vendérselo a la amiga. Venga, pues. Partida superada. Partida superada. Ahora volvemos. Lo más rápido posible. Habla. Te al beadle. Perdón. El feísimo ese tema del overreter lobo integrado para ver esos pares... Requ足o en esta階os. Peحمel, lo menos así. 忘imos. No. Un agarro hospital en estos vizinhos... Querida. Dep如果你... Les dos... Mayra. 장arios. Cuando ya se hace cerca... mira el bicho este que ha pegado venga ahí, vamos al leo ahora creo que empezaron a salir monstruos por todos lados yo tengo que entrar aquí venga a tu casa oh 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 vale, yo quiero entrar aquí mira la partida anterior tuve que huir empezaron a salir bichos y bichos y bichos y dije uff, no tenia casi munición y esta es tu casa parecen inmortales, no? por donde es? supongo que es por aqui si, hay bastantes cosas que no completé llave del ultimo yo creo que aqui por ejemplo no llegue a venir nunca vale, es la historia esta vale, vale, vale ¿Qué? una cabeza ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Estoy volviendo Vale, espera Vale, aquí está ¿Qué pasa, amigo? Míralo, tiene una muñeca Tengo nueva mercancía Como siempre, un intercambio justo y limpio La muñeca es esta, si te la puedes quedar Esto no No, espera Se me dan bien las modificaciones Hágame saber si encuentra algo más de valor ¿Quiere que elija yo en su lugar? Pues no estaría mal Es un cachondo este, tío Como desee Se me dan bien las modificaciones de armas No le cobraré mucho por ellas Corto y pequeño el empleo Y nada, nos vemos en el próximo Venga, un saludo ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa? Ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no No, ya no